Con referencia al tema del censo, necesitamos en este caso la participación de todos los bolivianos y bolivianas, como también aquí en el departamento de todas las tarijeñas, para que podamos ser celosos, vigilantes de la información que nosotros podemos dar y vamos a estar como movimiento cívico a nivel nacional, vigilantes en este caso, para que no se puedan repetir los antecedentes del último censo, del 2012, cuando es de conocimiento público, han habido algunas informaciones que no eran ciertas ni de dignas. Vamos a hacer lo que viene a ser este movimiento, como movimiento cívico, hemos indicado que vamos a hacer un análisis pre y pos censo, ya se va a venir el censo y esa información que se pueda colectar, queremos la participación en este caso, no solamente de todos quienes conforman el movimiento cívico, sino de todos los bolivianos y bolivianas. Todo lo que se pregunte por parte del censador, pueda estar estampado y pueda estar contemplado dentro de lo que viene a ser la boleta censadora. Además, hacer una petición muy respetuosa, en este caso todos los tarijeños, todas las tarijeñas, que participemos, que participemos del tema del censo, vamos a tener una radiografía de cuántos somos y cómo estamos como tarijeños. Debemos indicar que este acto, todo lo que conlleva la información, es confidencial. Para eso, nosotros estamos acudiendo, en este caso, a las tarijas censadas, para que podamos hacer seguimiento interno dentro de lo que viene a ser los domicilios. Posteriormente, como movimiento cívico, nos vamos a reunir para evaluar también, porque no olvidemos que esto va casado con lo que viene a ser el pacto fiscal que tiene que sí o sí quedarse en esta gestión.